Yo quisiera un macho en mi pecera Con pelo en pecho, en perra Caminar junto a él ¿Por qué tuve que nacer siendo sirena y no una modelo de Victoria's Secret? ¿Sabes, Xander? Yo quisiera un macho en mi pecera Con pelo en pecho, en perra Caminar junto a él Y su plata quiero yo Miren, una fiesta En esas fiestas hay mucha prostituta, hay droga, alcohol y de todo Es lo que yo quiero Ay, pero qué lindo perrito Ven, chiquitito, ven, chiquitito ¿Dónde está Trump? Ay, ya, ya, tranquis, tranquis Ay, es una amiga más No labes mucho que la única perra aquí soy yo Ay, pero qué bella eres Ay, no importa, igual está mamá, ¿cómo se verá sin ropa? El pronóstico para este día totalmente soleado Está usando base en su cara Sí, la usa Y lo peor, tres tonos más claros que... ¿Por qué no acepta que es prieto? Veamos si esta marica está viva Esta marica ya está muerdas Solo que no le han avisado Despierta, chacalón Quiero ver el paquetón Ay, Yolette Que hay bajo el pantalón ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Vámonos, estúpida! Vámonos Ay, señorito alambrito No me diga que otra vez termino peda dándole el culo a cualquier tirata del mar ¡Ay, cállate los ojos! Escuché una voz así como la de una chiva cantando Hoy, pero igual me llegó el corazón Contáctanos de Sony Music y firmemos un contrato con ella Seremos ricas, podemos comprarnos tantos deals ¡Otra vez, señorito alambrito! Siempre haciéndose la payasita ¡Vamos! Que lo hubieras escuchando Cantaba tan lindo como Wendy's Ahora tú serás rica, Ariel Te vestimos así como Ñulca Cuando salí en la aventurera Y tú te imaginas toda la platica que vamos a lograr prostituyendo a esta ¡Ay, se te la maracatanga, la que está botando! ¿Se imaginan? Ese cuerpo musculoso Al desnudo y apretando Y estrujándome ¡Qué rico, papi! Ser como un pocho rostizada Muy caliente y sazonada Miren a quién tenemos aquí A la peja y lagarto que se han echado a medio océano Atlántico Seguramente vienes a pedirme que te dé patas ¿Pero para qué quieres patas y al final terminas caminando como chencha? Ah, seguramente viste su nombre allá arriba que te removió la concha Vengo a pedirle que me ayude, doña ¿Ayudarte? No, zorra, no se quita ni con el agua salada Lo siento Quiero vivir arriba Para que veas que soy buena Voy a ayudarte para que te enamores de ese mujeruco Pero a cambio quiero tu mugrosa voz India, pata rajada Bueno, no tienes patas ¿A dónde vas, Trump? ¿Y esa busta? ¿Quién eres tú, amor? Actúa normal, ahí viene tu macho Ay, qué rico está Discúlpalo, le caen mal las gatas Si no te comió es porque ya almorzó Ay, pero tú te pareces a una que yo soñé Tú eres la que cantaba como chivo Señorito Alambrito Televisa nos prestó sus vestidos y así quedó esta gata Se ve menos gata El único problema es que esta gata no ha cantado Pero ya la vamos a hacer cantar, Amadra Camina, gata ¿Quieres frijoles con rábano, repollo y Coca-Cola? Esto la convertirá en una bomba, Molotov Coca-Cola, imagínese los pelotes que se echará Ay, va a cantar Tranqui, yo perreo sola Está cantando Es la que canta como chiva, es mi chica Gracias por tenerme aquí Me hicieron daño los frijoles Y vivieron felices para siempre Las Cineritas sacó un disco producto Fonovisa Sígueme en Instagram Como Cibro Show Y también estoy en TikTok Como Cibro.show Ay, cantas como chicha